Gabriel, una de las cosas que vendemos en Expertizen es lo que se llama G Suite, que es correo corporativo. Y además, ¿qué más incluye? Además de ser un correo que incluya un dominio, arroba tu empresa. Bueno, lo que sucede es que muchas veces nos vienen a buscar por la suite de Google para empresas, G Suite. Y hay empresas que simplemente lo que esperan es un buen correo, que filtre bien el spam, que los correos que se mandan uno tenga seguridad que se van a recibir y los que se reciben también. Y se quedan ahí las empresas a veces. Pero G Suite ofrece muchas herramientas más. Y nosotros intentamos, una vez que las empresas pasan esa primera etapa de que están satisfechas con que tienen un mucho mejor correo electrónico, que puedan aprovechar las otras herramientas, ¿no? Como hacemos nosotros y como hacen muchos de nuestros clientes. Por ejemplo, en nuestro día a día, ¿qué productos manejamos? Por ejemplo, yo uso mucho el calendario y el compartir calendarios y agendar reuniones junto con todo el equipo, digamos, de expertise. Claro, sí, sí, sí. El calendario combinado también con Google Drive como repositorio de documentos y como herramientas de edición que pueden reemplazar la suite de oficina de Office, por ejemplo, y que se combinan entre sí. Entonces, uno puede hacer una cita y adjuntar un documento ya a la cita. Entonces, que todos lo pueden ver y todos pueden trabajar sobre ese documento y actualizarlo. Y, bueno, eso. Ya se acabó el tema de versión 1.1.2. Exacto, exacto, claro. Sí, porque todos están trabajando en la nube sobre el mismo documento y no hay versiones. O sea, sí, hay todo un historial que uno puede revisar, controlar, pero no es necesario compartir cuando uno terminó de trabajar porque se está trabajando sobre el mismo documento todo el tiempo y todas las personas ven lo que todo el mundo está escribiendo. Eso es algo que muchas veces en los workshops que hacemos lo mostramos y la gente se sorprende de que hay varias personas trabajando al mismo tiempo y que todos ven lo que los otros están escribiendo. No hace falta hacerlo al mismo tiempo, ¿no? Puede uno hacerlo en un momento y otro en otro, pero el tema es que el documento es uno mismo y eso es una capacidad de colaborar que cambia la cultura de una empresa. Hablando de documentos, otra de las cosas que me encantan es que no solo ves en tiempo real cuando alguien está escribiendo, sino que después puedes ver en el historial qué es lo que escribió cada uno y cómo fue aportando cada persona. Y sobre todo también, ¿qué pasa si se te apaga la computadora o se cierra el documento? ¿Queda guardado? Sí, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Vuelvo a prender la computadora, vuelvo a abrir el navegador, lo que sea, y voy a encontrar lo que había hecho. ¿Queda guardar?